El documental María, 100 años de amor, considerado el primer largometraje de ficción en Colombia, presenta un recorrido por las películas realizadas en torno a esta obra y celebra los 100 años del estreno en 1922, de la versión de Máximo Calvo y Alfredo del Diestro. Romero y Julieta son un referente internacional sobre el amor imposible, pero si buscáramos un referente más cercano, creo que todos podríamos decir que María, escrita por Jorge Isaacs, retrata esa misma temática pero en tierras vallecaucanas. Germán Pérez y Alexandra Falla nos cuentan sobre María y sus 100 años desde la primera versión que se llevó al cine. El documental María, 100 años de amor, da cuenta de las diferentes propuestas para cine y televisión de diversos directores de Colombia, México y Puerto Rico. Bueno, yo creo que para la Fundación Patrimonio Fílmico Colombiano este tipo de productos son muy importantes en tanto que de alguna manera hacen parte de su labor fundamental como es la de circular la memoria, dar acceso a la memoria a través de nuevos productos audiovisuales, en este caso un documental en el que podemos contar la historia del primer largometraje colombiano que ahora cumple 100 años y de todas las versiones posteriores. Desde un principio me he sentido muy identificado, no solamente con Efraín que tuve la gran fortuna de personificar, sino desde que leí en la primera ocasión la novela María. María, me llamó mucho la atención este personaje que vivía esa era y sus vivencias, sus limitaciones. La verdad es que yo siempre pensé, y lo sigo pensando hoy, que esta obra es una obra autobiográfica. Siempre he pensado que por el contexto social e histórico en el cual vivía Jorge Isaac, no podía mencionar la realidad de lo que estaba sucediendo en su vida. Pero claro, esa es una apreciación mía personal. Puedo estar equivocado, pero siempre, desde que leí la novela la primera vez, me dio esa sensación de que Jorge no podía contar lo que realmente estaba pasando y por eso lo había enmarcado en este contexto novelesco. Se rodará en esta misma casa, en esta misma hacienda, y se verá a través de un astelus parecido a una linterna mágica, por donde pasa una tira de fotos que adquieren movimiento. Me emocionado, me parece que es una investigación cinematográfica muy conmovedora, muy interesante. Creo que sería un documental que deberían ver todos los, deberían pasar en los colegios para que nuestros niños conozcan la historia de esta novela y de sus versiones cinematográficas. Como Efraín amaba a su esposa desde un inicio, y así como ese amor ha perdurado a través de estos 100 años desde su primera versión en el cine, también tenemos espacio para el amor. Gracias por ver el video. ¡Gracias! ¡Gracias!